Amigos de Instinto PR, estoy con la Bulbu y Rocky. Esto viene explosivo. Mañana, ¿a partir de qué hora? De las 5 de la mañana. ¿Vienes? Bueno, desde las 6 estamos en vivo, como tal. Desde las 5 corre lo que pasó el día anterior. Pero desde las 6 empezamos en vivo. Bulbu, vienes con más preparación, vienes con más madurez. ¿Qué vamos a poder disfrutar de ti todas las mañanas que nos vas a encender? Bueno, madurez no tengo provecho, pero... Pero el vacilo siempre está ahí. Todo este año estuvo estudiando una maestría en comunicaciones. ¿Cómo vacilar y hacerte reír en el tapón? Mira, de verdad que yo creo que todo nos hace crecer en la vida. Y las experiencias, las experiencias son, así que venimos a un nuevo comienzo, bien contenta de que pueda ser de la mano de Rocky. Y yo sé que viene sorpresa. Tú tienes que tratarla bien porque el otro la trató mal. No, 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 no podemos juzgar por lo que vemos en la prensa. Realmente todos nos queremos, somos compañeros en el pie. Ellos pues quizás no han tenido la oportunidad de hablar. Eso se va a dar en algún momento. Está en la carendona, hay que tratarla bien con cariño. No, no la hemos tenido porque nunca me ha llamado. Bueno, muchachos, ustedes, mucho éxito. Tienen mucho calor, ¿ah? Me da calor, si no se me va. Mucho éxito en esta nueva etapa que tienes ahora frente a ti. Y muchas bendiciones, que tú eres de las querendonas aquí en Puerto Rico. Gracias, mi amor. ¿Tú crees que será fácil con este hombre? Eso es fácil, Rocky es bueno. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Dale, vamos, para siempre.